Este verano, Alberto Odoer, Irígena Mitrógena, ¡que no pare! ¡Vamos! Oye, ya es hora de olvidarse, prepara tu equipaje, que empieza un nuevo viaje Let's go and move your party, que no pare, pare, que no pare Mueve tu cuerpo junto al viento, nos queda mucho tiempo Y al verte en movimiento, I want to see your party, que no pare, pare, que no pare Quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada Tonight I want to feel your party Quiero sentirte enamorada, sin ti ya no soy nada Tonight I want to feel your party Quiero sentirte enamorada, pare, que no pare, pare, que no pare Quiero sentirte enamorada, pare, que no pare Oye, comienza a despertarte, ya es hora de arreglarse, la noche está que arde Let's go and move your party, que no pare, pare, que no pare Vamos, que ya llegó el momento, problema, sentimiento, que no se acabe el tiempo I want to see your party, que no pare, pare, que no pare Quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada Tonight I want to feel your party Quiero sentirte enamorada, sin ti ya no soy nada Tonight I want to feel your party Pare, pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare Pare, que no pare Feel my heart beat Feel my soul Feel that our dream is coming true Venga, la suerte ya está echada ¿Por qué estás tan callada? Tonight I want to feel your party Deja las penas bien guardadas Acércate a la barra I want to see your move Yo pare, pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare Quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada Tonight I want to feel your party Quiero sentirte enamorada, sin ti ya no soy nada Tonight I want to feel your party Pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare